A ti te dicen candela, por esa lengua tan larga, que como tu tío vuelva y corta como navaja. Pero a ti te dicen candela, por esa lengua tan larga, que como tu tío vuelva y corta como navaja. Pero a ti te dicen candela, por esa lengua tan larga, que como tu tío vuelva y corta como navaja, pero a ti te dicen candela. Y te van a castigar, por esa lengua malvada, y así tú te vas a quedar, por tener lengua del barra. Y te van a castigar, por esa lengua malvada, y así tú te vas a quedar, por tener lengua del barra. Ale, ale, pichinazo. Candelina, ale, guay. Ale, 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 ale. Candelina, ale, guay. Ale, ale, pi, guay, oh. Candelina, ale, guay. Guay, 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 oh. Candelina, ale, guay, oh. Que paloma duro me encontré, que palo. Que paloma duro tengo yo, que palo. Ruperupero, que paloma duro me encontré, que palo. Paloma duro tengo yo, que palo para cruzar. Que paloma duro me encontré, que palo. Que paloma duro tengo yo, que palo. Ruperupero, que paloma duro me encontré, que palo. Paloma duro tengo yo, que palo para cruzar. Que paloma duro me encontré, que palo. Que paloma duro tengo yo, que palo. Agüe, duperupero, que paloma duro me encontré, que palo. Paloma duro tengo yo, que palo para cruzar. Que palo maturo me encuentre, que palo, que palo maturo que soy yo, que palo. ¡Ay que, ay que, ay que, ayisses! Música Música